Manuel tuvo que vivir entre palizas y amenazas. Creció en un entorno hostil que creó el clima adecuado para la gestación de un asesino en potencia. Siempre se sintió marginado por su dislesia y tartamudez, que le impidió aprender a leer y a escribir y daba apariencia de deficiente mental.